bueno amigos en esta ocasión en esta siguiente parte bienvenidos sean todos a este vídeo vamos a hacerle una desfragmentación al disco duro porque vamos a hacer esta operación en el sexto paso en la sexta parte de esta serie que estamos llevando a cabo para el mantenimiento de nuestro computador y específicamente con windows 10 vamos aquí directamente a los archivos si no sabes cómo ingresar acá y no tienes el acceso directos en el panel de tareas acá navarra de tareas vamos acá inicio y nos vamos a desplazar acá vamos a desplazarnos aquí donde está la búsqueda por supuesto y vamos a escribir aquí archivos archivos y al momento de terminar de escribir te va a salir explorador de archivos vas a presionar enter y se va a abrir esta ventana abrir con todos tus accesos directos de los documentos no te van a salir los mismos documentos pero te van a abrir los accesos directos archivos recientes y todo esto le vas a dar aquí donde dice equipo y te va a salir este panel cierto le vas a seleccionar al disco del sistema por supuesto o la partición si es que tiene varias particiones estamos hablando un portátil ya sería partición ok vamos a darle este clic lo presionamos y nos vamos a dirigir acá propiedades vamos a darle nuevamente el clip porque se me quitó y vamos a dirigirnos acá donde dice propiedades una vez en propiedades nos va a salir la siguiente ventana vamos a darle acá donde dice herramientas y acá donde dice optimizar ok esperamos a que se abra una ventana para ello pues nuestra cuenta de usuario debe de ser administrador y local por supuesto porque si es por correo electrónico y no tienen los permisos suficientes pues no va a funcionar tienes que analizar primeramente el disco duro siempre es necesario hacer un análisis y se va a ejecutar un análisis ok voy a pausar el vídeo para que por supuesto minimizar el tiempo de espera puesto de que esto dependiendo dependiendo por supuesto el tipo de procesador que tengas y también de la velocidad que tenga tu disco duro y entre otros factores que influyen mucho el rendimiento entonces yo voy a pausar el vídeo bueno aquí ya nos ha salido el siguiente resultado verdad nos salió el siguiente resultado en mi caso como yo siempre optimizo este computador no me sale de perdón no me sale fragmentado que significa fragmentado te voy a leer lo que dice aquí puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimice sólo se muestran las unidades del equipo o las que estén conectadas a él en ediciones anteriores de windows como windows 7 la opción de es fragmentar la opción de es fragmentar disco viene siendo como que reubicar todos esos archivos que están mal configurados en el disco duro sabe que siempre hay una infinidad de archivos y carpetas y sus carpetas y éstas pues al pasar del tiempo se desconfiguran en el disco duro cierto y hacen de que el computador vaya más lento entre archivos temporales y una cantidad de archivos desconocidos que no están organizados el disco duro en sí maneja una configuración interna la cual requiere de optimización en este caso te voy a demostrar cómo optimizarlo voy a seleccionar lo aunque no tenga un porcentaje alto de fragmentación fragmentar es desorden entonces de fragmentación viene siendo organizar vamos a darle aquí en optimizar que en windows 10 se llama optimizar y él comenzará a hacer una serie de pasos creo que te acabé de explicar para qué es que vamos a desfragmentar el disco duro en windows 10 es optimizar un nombre más conocido por todos los usuarios mucho más aceptable y pues de igual manera aunque tu computador tenga características de hardware un poquitico bajitas sencillas no importa siempre y cuando no hayas adulterado el sistema operativo y le hayas instalado por ejemplo un sistema operativo que no es con el que el vino fabricado no hay ningún problema en determinado caso si lo hiciste si el rendimiento está bajito prueba estos pasos porque de igual forma también esto ayuda esto es un plus para que tu computador vaya más rápido voy a pausar puesto de que son 12 pasos aproximadamente y esto demora siempre un poquito así de que nos vemos luego bueno muchachos ha terminado ha demorado bastante rato una hora y más en tu caso pues puede durar más tiempo dependiendo el procesador reitero entonces esta viene siendo la sexta parte la espero la puedas disfrutar y por supuesto cada parte viene mejorada de esta serie de optimizar nuestro computador con windows 10 ok viene un vídeo súper buenísimo que estamos subiendo todos los días en este canal sobre cómo optimizar nuestros computadores con windows 10 por supuesto hay herramientas funciones buenas te voy a ir mostrando a medida que vaya avanzando el tiempo aquí en este canal y que por supuesto todos los días estamos aquí subiendo soluciones tecnológicas así que si no te has suscrito suscríbete para que así puedas estar al tanto de todas estas soluciones tecnológicas de este canal déjame tus dudas ahí en la caja de comentarios y que te ha parecido esta serie dios te bendiga hasta la próxima hasta la próxima y